¿Qué pensarías tú si te encuentras un día caminando en la playa y a lo lejos en el horizonte? Comienza a formarse la imagen cada vez más y más clara de un barco surcando los cielos, castillos enormes, grandes masas de tierra elevándose cada vez más, o una ciudad con gente, autos y todo en movimiento. Posiblemente creerás que estás loco, pero tus ojos no te engañan. Lo que ves lleva sucediendo desde la existencia de la humanidad, aunque aún así es algo sumamente raro y difícil de ver. Solo en algunas ocasiones, con las condiciones necesarias, logra formarse lo que estás viendo, un Fata Morgana, uno de los espejismos más bellos y extraños que existen. Este fenómeno toma el nombre de un personaje poco conocido de las leyendas del rey Arturo, Fata Morgana, o conocida también como Morgan Le Fay, Morgan, Morgane, Morrigan o el Hada Morgana. Se dice que era la hermanastra o media hermana del mismo rey Arturo, poderosa hechicera, quien según algunas versiones, aprendió las artes mágicas bajo la tutela del mismo Merlin. Ella fue quien después de la última batalla del rey Arturo en Camlan, lo llevó hacia Avalon, la isla legendaria donde fue forjada Excalibur, y por muchos, el último lugar que el rey vería con vida. Curioso y atinado nombre, para un fenómeno que por mucho tiempo se ha confundido con islas emergentes, castillos, dimensiones paralelas o fantasmas. El espejismo como tal es sumamente curioso. Se debe a que los rayos de luz se doblan cuando pasan a través de las capas de aire de diferentes temperaturas en una inversión térmica empinada, donde se ha formado un conducto de la atmósfera, lo cual causa que los objetos que se encuentren más allá del horizonte, tales como barcos, islas, témpanos de hielo o ciudades, se alcen sobre los cielos en una imagen invertida, muchas veces pareciendo castillos o islas enteras en el cielo, donde antes no había nada. En días con un clima tranquilo, la separación del aire frío y denso y el aire caliente cerca de la superficie terrestre puede actuar como una lente refractante, produciendo una imagen invertida, sobre la que la imagen distante parece flotar. Los Fata Morgana solo pueden verse si se cumplen las condiciones específicas. Sin embargo, existen puntos específicos en el planeta, donde son mucho más frecuentes, por ejemplo, en valles de alta montaña, donde el efecto se ve acentuado por la curvatura del suelo del valle, que a su vez cancela la curvatura de la Tierra. Son más frecuentes en las montañas, después de las noches frías. También se suele ver en las montañas del Ártico mares en completa calma a bajas temperaturas y es muy habitual en las superficies heladas de la Antártida. Este fenómeno óptico ha servido para el nacimiento de varias leyendas, por ejemplo, la del navío maldito, el holandés volador, barco fantasma condenado a vagar eternamente en los mares, leyenda muy popular entre los marinos. El Fata Morgana no solo refracta la imagen de los objetos distantes, muchas veces les cambia la forma, o la imagen del objeto se presenta en lugares que no deberían de estar, por ejemplo, dentro del agua. Es por eso que el holandés volador se volvió tan famoso, pues era de los pocos cuentos de fantasmas que si tenías suerte podrías ver con tus propios ojos. Ya fuese ver un barco volador a la distancia, un barco navegando de cabeza, o uno saliendo desde lo profundo del mar, siempre con un brillo extraño y peculiar, de igual forma causado por el Fata Morgana, pues al cambiar la imagen de los objetos distantes, concentra la luz en puntos diferentes, lo que los hace brillar. En estos tiempos ya nadie cree en fantasmas, o es muy difícil con la ciencia tan avanzada. Pero aún ahora, aunque el Fata Morgana no se confunda con el holandés volador, muchas veces las luces que produce y los cambios de forma de los objetos distantes son confundidos con ovnis pequeños o naves extraterrestres enormes. Cabe destacar que gracias a la curvatura de la Tierra, muchas veces el objeto original de la imagen refractada se encuentra más allá de nuestro campo de visión del horizonte, o lo que es igual, está más lejos de lo que podemos ver. Sin embargo, la refracción de la imagen muchas veces es más grande y está más cerca de nosotros. Uno de los Fata Morgana más vistos en los últimos años ocurrió el 7 de mayo del 2005, en la costa de la ciudad de Peng Lai, en Shandong, al este de la provincia de China, donde miles de personas pudieron apreciar cómo de entre las nubes en el horizonte aparecía una ciudad completa, con autos, edificios, energía eléctrica y personas. Este fenómeno duró poco más de cuatro horas, para los atónitos espectadores, una de las imágenes de ese día es la que estás observando en estos momentos. De inmediato comenzaron las teorías de mundos paralelos, cuando en realidad, y gracias a las condiciones atmosféricas, lo que toda la gente asombrada estaba observando era la imagen refractada de la ciudad que se encuentra enfrente de la costa. Es increíble cómo el clima puede jugarnos bromas tan pesadas como esta, y sin embargo, son tan asombrosas que desearíamos poder verlas más seguido. No son alienígenas, ni barcos fantasma, es un Fata Morgana, un fenómeno que aunque nos cueste creer, es totalmente natural. Espero te haya gustado el video, si fue así, no olvides recomendarlo, darle like, suscribirte y hasta luego.